Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Estamos en una nueva reseña Y en este caso vamos a ver la revista de ciencias sociales de la Universidad Arturo Pratt Para llegar a esta revista debemos recurrir a un camino simple Que generalmente es el habitual que debería tomarse, muy simple Vemos acá el diseño de la página principal de la Universidad Arturo Pratt Y esta universidad Bueno, tiene una... Tiene su principal presencia en el norte de Chile Y en esta revista el camino que hay que seguir es este Vamos acá al portal, acá está el menú inicial Y nos ponemos acá en investigación Y una vez que estemos en investigación Llegamos aquí a revistas institucionales Y en revistas institucionales vamos a encontrar varias revistas Revista Corpus Iuris Dirigionis Revista Cultura y Religión Revista Ciencias Sociales Revista Cultura y Religión Revista Ciencias Sociales Revista Protesta y Carisma Esta última es de Frecuencia Continua de Estudios sobre el Protestantismo y el Pentecostalismo Bueno, en este caso nos vamos aquí a la revista de Ciencias Sociales Ahora, parece que no tiene una portada Fíjense que todas tienen una portada aquí Pero esta no tiene una portada Y vamos a visitarla Y es así como llegamos a este pequeño portal que ya hemos visto Como está una plantilla HTML ya que hemos visto anteriormente Y en esta página se encuentra alojada la revista En este caso es el número 49 Revista de Ciencias Sociales Es de la edición del primer semestre del 2022 Primer semestre del 2022 Aún está lista la del segundo semestre Ahora, fíjense en esto A ver, vamos acá Vamos a Sobre la revista Para saber más Desde su creación del año 1992 La revista de Ciencias Sociales Se ha editado de forma ininterrumpida Generando publicaciones semestrales desde el año 2006 Dando el paso a la difusión online Desde el 2012 Ahora, veamos quiénes son las personas que están a cargo de esta revista Bernardo Guerrero Jiménez Director de la revista Ciencias Sociales Y él es el único director Ahora, veamos el equipo editorial El equipo editorial que tenemos al director que lo mencionamos Bernardo Guerrero Jiménez El editor académico Cristian Ortega Cano Editora técnica Diana Silva Fuentes Y el administrador de la plataforma Ernesto Miranda Rivera Bueno, aquí hay un comité editorial De la mayoría Sí, sí, sí Mayoría chilena Vamos al número actual Y el número actual lo tenemos aquí Que acá nos da una pequeña introducción Una presentación del número 49 Y vamos a ver el número completo Que está en PDF Y aquí está 171 páginas Tenemos aquí a la revista Revista Ciencias Sociales Un diseño muy bonito Y en esta revista tenemos aquí Universidad Arturo Prat Del Estado de Chile Conocimiento y Territorio Facultad de Ciencias Humanas Bueno, acá está la información Volumen 31 Número 49 Segundo semestre del 2022 Julio-Diciembre Ahora, creo que atrás decía Que era del primer semestre, ¿no? A ver Número de la revista Número de la revista Edición primer semestre Bueno, acá dice Edición primer semestre Pero acá en la revista misma Nos sale con que es Del segundo semestre Bueno, tal vez hay algún pequeño error Tenemos la información De quienes organizan la revista Una breve declaración De principio Y acá vamos con el índice La presentación Y aquí vamos Primer artículo Sociología, organización y trabajo Apuntes y análisis Perspectivas, investigativas Y teodidas Esto está escrito por Iván Valenzuela Quien es sociólogo Académico de la Universidad Arturo Prat Dice así En tanto que Hay que prepararse Porque como es sociólogo Hace una descripción Bastante Técnica En tanto que dimensiones Centrales de la sociedad Las organizaciones Y el trabajo Suponen un constante reto Para el desarrollo Y el conocimiento sociológico El presente artículo Examina detalladamente Algunas de las principales Algunas de los Princi Examina detalladamente Algunas de los principales problemas O algunos De los Bueno Algunas de los principales problemas Conceptuales Que se despuntan En los estudios sociológicos De las organizaciones Y del trabajo Situando el análisis En el marco más amplio Del debate teórico Sobre la modernidad Y capitalismo El argumento central De este trabajo Redunda en que El enriquecimiento Y desarrollo De la sociedad Depende De manera importante De las problemáticas Planteadas Por las organizaciones Y el trabajo Bajo la fase Más reciente De la modernidad Capitalista En curso Bueno El argumento central De este trabajo Redunda en que El enriquecimiento Y el desarrollo De la sociología Depende De manera importante De las problemáticas Planteadas Por las organizaciones Y el trabajo Bajo la fase Más reciente De la modernidad Capitalista En curso Ya Me cuesta Me cuesta Así mirar Hacen De haber unos Treinta grados De calor Así que me cuesta mucho Introducción Uno Modernidad Capitalismo Y teoría social Dos Postura frente De la modernidad Tres Ideas Weberianas En la corriente Principal Cuatro Durkheim Integración social Y organizativa Cinco Modernidad reflexiva Capitalismo Y el nuevo Pensamiento organizacional Acá dice El nuevo El nuevo Pensamiento organizacional Conclusión Bibliografía El siguiente Artículo Es Bien común O bien de pocos Crítica discursiva A la finalidad Del estado Consagrada En la constitución De 1980 Esto está escrito Por Olvaldo A. Soto Quevedo Quien es Magíster En investigación Social Y desarrollo Por la universidad De concepción Es doctor En ciencias sociales Por la universidad De chile Y es becario De la Es becario Anitz Subdirección De capital Humano Doctorado Nacional 2019 Bueno Que dice Sobre este Artículo En el sistema Ideológico Creado En dictadura La Constitución De 1980 Se rige Como marco Jurídico Central De entre Todos los Conceptos Doctrinarios Contenidos En ella El de Bien común Sin embargo Destaca Por la Importancia Que los Redactores Del Anteproyecto Le dieron Y por su Apariencia De neutralidad Política Un análisis Crítico Del corpus Seleccionado No Un análisis Crítico De corpus Seleccionados De las Actas De la Comisión Ortúzar Permite Comprender El análisis Ideológico Del bien Común Sobre todo Muestra que Este concepto Sirve para Neutralizar La agencia Política Del pueblo Chileno Y ocultar Los intereses De los grupos Dominantes Introducción El interés Conservador Tras la idea Del bien Común Análisis Descriptivo Toda una Concepción De la sociedad Una disputa Ideológica En dos Frentes Neutralizar La agencia Política Del pueblo Análisis Interpretativo Y explicativo Transformar El estado Para impedir El socialismo Conclusión Un artículo Bastante largo Bibliografía El siguiente Artículo Es La transición Hacia el índice De desarrollo Humano De la pobreza Monetaria A la multidimensional Esto está escrito Por Imelda Ortiz Medina Quien es Doctora En gobierno Y administración Pública Por la Universidad Complutense De Madrid Y el Instituto Universitario De la Universidad De investigación Ortega Gasset Marlene Hernández Ortiz Quien es Doctora En ciencias De los materiales De la Universidad Autónoma De Sonora Docente Investigador De la Universidad Autónoma De Zacatecas México Y Denis Andrea Nuevano Pacheco Quien es Licenciada En economía Por la Universidad Autónoma De Zacatecas México Creo que las tres Son compañeras de trabajo En la Universidad De Zacatecas Entonces ¿Qué dice este Artículo? El propósito Es ofrecer Un panorama General De cómo Ha evolucionado Y transitado La medición De pobreza De indicadores Multidimensionales Como lo es El de desarrollo Humano Ya que El componente Ingreso Aunque necesario Dentro de todos Los índices De desarrollo Hasta ahora Cada vez Tiene menos Peso Al momento De hablar De pobreza En particular De desarrollo Humano Con el objetivo De cuantificar La importancia De la variable Ingreso Dentro del índice De desarrollo Humano Y comprobar La hipótesis Se calculó La correlación Estadística Person Y la Regresión Lineal Simple Entre El índice De desarrollo Humano Y el índice De pobreza Por ingreso Obtiendo Una significativa Correlación La cual Es inversa Al aumentar El índice De pobreza Por ingreso El índice De desarrollo Humano Disminuye Y a la inversa Sin embargo Al analizar La regresión Simple Entre estas Dos variables Observamos Que el nivel En que El índice De pobreza Monetaria Predice Al índice De desarrollo Es muy bajo Por lo que Podemos afirmar Que el ingreso Tiende a perder Peso Dentro de las Mediciones De pobreza Y por lo tanto En el desarrollo Humano Introducción 1 aproximación Teórica 1 1 Pobreza Y desarrollo Humano 1 2 Crecimiento Económico Y pobreza 1 3 Pobreza Unidimensional O enfoque Monetario 1 4 Pobreza Dimensional 2 Materiales Y Métodos 2 1 Materiales 2 2 Método Correlación De las variables De las variables Las IDH E IPY Correlación Pearson Regresión Lineal Simple 3 Discusión Análisis Y Resultados 3 1 Ecuación Matemática De la regresión Consideraciones Finales Bibliografía Siguiente Artículo La mecanización De la industria Sanitrera En Tarapacá La oficina Victoria En 1945 A través De los informes Inéditos De H.M. Crocière Y E.S. Frig Esto está escrito Por Patricio Espejo Leupin Quien es Licenciado En Ciencias Geológicas De la Universidad Católica Del Norte E investigador Independiente Este artículo Analiza La implementación De la explotación Mecánica A gran escala Del caliche En la antigua Provincia De Tarapacá En especial Presentando Las informaciones Contenidas En dos informes Técnicos Y económicos Inéditos Escritos En 1945 Por el químico Héctor M. Crocière Y el ingeniero químico Dr. Edgar Steinfried Empleados De la Autorony Trade Co-Limit Y la compañía Salitrera Anglo-Chilena Controlada por la firma Guggenheim Brothers Sobre la nueva planta Salitrera Victoria Propiedad de la compañía Salitrera De Tarapacá Y Antofagasta Cosa Guggenheim Usado en las plantas María Elena Y Pedro de Valdivia La principal diferencia Se presentó En la etapa De cristalización Donde se incorporó El sistema Crystal O Jeremiansen Del origen Noruego Los datos Aquí presentados Vienen a llenar Un cierto vacío Que existe En la historiografía Salitrera Sobre las características Técnicas De Victoria Introducción Innovaciones tecnológicas El sistema Guggenheim El cristalizador Jeremiansen Y O Crystal Crystal El proyecto Mecanizado De la cosa Tan Nace Victoria Generalidad De los reportes Los informantes Ahí tenemos A A la izquierda M Crociere O sea Héctor Crociere Y a la derecha Edgar Stanley Fried El informe Crociere Crociere Mina Planta De chancado Planta De filtros Planta De lexiviación Planta Crestal Costo De operación Planta Crestal Comparación Y proyecciones El informe Fried Capacidad Y dificultades Con los tubos En los Enfriadores Tamaño De los cristales Cristales En suspensión Al final Del ciclo Y mejora Con un espesador Recuperación En primeras etapas Mejora Con un pre-enfriador Y un estanque Proyección Considerando Las mejoras Propuestas En la visita Proyección Considerando Las propuestas Y cambios De tubos Comentarios Finales Bibliografía Siguiente Artículo Una bandera Boliviana Rompe en el mar Protestas Nacionalismo Y significantes Del Antibolivianismo En Tocopilla 2002 Al 2022 Esto está escrito Por Damien Galas Mandakovic Kovic Doctor en Historia De Antropología Universidad de Taravacá Dice así Este artículo Describe y analiza Algunos sitios Conflictivos Donde el Antibolivianismo Ha sido Un eje Estructurante De la identidad Nacionalista Localizamos El estudio De caso En Tocopilla Donde ha sido Posible Identificar Los significantes De odio De un Tradicionalismo Chileno Que apuesta Por la negación Popular Hacia Bolivia Siendo Sus elementos Simbólicos Los artefactos De canalización De aquellas Pulsiones De anima Persión Especialmente Las banderas Se revisa La historia Reciente Desde el Año 2002 Hasta el 2022 Este fenómeno De antropología Política Es analizado Desde un Hecho Que constituyó Una tragedia La desaparición De un joven Boliviano Que murió Ahogado En el mar Por efectos De esa tragedia La bandera De Bolivia Volvió A flamer Líbremente La ribera Al pacífico Gracias A la instalación De una Animita Ahí va Un punto Seguido Por efectos De esa Tragedia Nos interesa Desentrañar Hermenéuticamente Que el suceso De religiosidad Popular No sin antes De inscribirlo Y articularlo En una Diagonía Política E histórica Donde los Modos De construcción De identidad Se ven En constante Conflicto Y también En renovación Desde ese Modo Consideramos Que Problematizar La presencia De la bandera Boliviana En el litoral Que Inicial Y superficialmente Fue vista Como un nodo De integración Caridad Y respeto Encausa Y visibiliza Finalmente Las nociones De otredad Y exclusión Entre los mundos Populares De ambos países Introducción La bandera Boliviana Como protesta Esta es la imagen El pecado Del viaje Y de los colores ¿Hay mayor información? Negaciones Homenaje En cobija Y acusaciones Sanitarias Una tragedia Y una bandera Boliviana Que rompen El mar Palabras Finales Sobre el Antibolivianismo Bibliografía Y el último artículo Es una reseña Ya Esta reseña Es del libro La muerte Como casi Acontecimiento Escrito por Eduardo Viveiros De Castro De la editorial Zaposcat Santiago 2022 De 29 páginas Esta reseña Está escrita Por Bernardo Guerrero Jiménez Quien es el director De esta revista Que estamos viendo Y hace la reseña De este libro Dice que este libro Contiene dos conferencias Dictadas por el autor La primera es La muerte Como acontecimiento Y la segunda La revolución Hace el buen tiempo Y él hace la reseña De ese libro Y eso sería Toda la revista Bueno Ha sido un agrado Leerla Y espero que Todos se encuentren Muy bien Nos vemos En la siguiente Edición Adiós